Grupo Cero Televisión ¿Qué tal? Bienvenida a tanto tiempo sin escucharte Me hace planeado Total, y no sé de la única Fue un viaje corto, sí Así se llama el cuento de hoy Así se llama el cuento de hoy Un viaje corto También es un cuento breve Sí, sí, ok Y después leeremos poesía De acuerdo Voy a comenzar Este cuento se llama Un viaje muy corto Y entonces ese Digo porque como Me enteré un poco de la producción Apenas llegaste a Buenos Aires que lo escribiste Este, al segundo día Me tomé un día para mí Y este Me quedé en casa y escribí un cuento Pasó esto En ese día Sí, 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 por eso El impacto del encuentro De un viaje muy corto De un viaje muy corto, sí Sí, pero el reencuentro también con una ciudad Que ya no puedo considerar como extraña Como que Que no puedo considerar como extraña O como ahora No, como extraña a mí Porque es una cosa que ya está en mí Es una ciudad que ya la tengo incorporada Que Bueno, aunque ya no haya Durante mucho tiempo Está toda mi infancia Mi adolescencia Sí, pero ya no es la Donde Bueno, vamos a escuchar el Bueno Porque ahí no No, que no son las piedras No Vamos a ver Es otra cosa Es claro el relato, por ejemplo Sí Ok Recorro los días imposibles Que son los días del ayer Esos días que no han de volver Solo paisajes derrumbados Algunos amigos del corazón Que han quedado prendados A pedazos de mi historia Historias vividas Que solo existen en nuestras miradas Largo el tiempo Donde la vida asoma Con la constancia del tic-tac Esa Asombrosa manera De estar vivos Pero los fragmentos Viven siempre en soledad Ellos solo son objetos Objetos particulares Porque cada uno Lleva ese pedacito de alma Cuando moraste en ellos Claros cerrojos Que se corren Para verme aparecer En las letras Del último libro de poemas Que él El pedacito de mí En él Levanta de la mesa Y lo pone frente a mi mirada Otros son los que vendrán Y en el desconocimiento Se tejerán nuevas historias Que no tendrán final Porque el final Es siempre un imprevisto Y ninguna certeza Se anunciará Como dijiste Y el cuerpo Solo será Señal Recorro las calles De la ciudad Que siempre será mía Porque la memoria Es el registro De un acontecimiento Que siempre pulsa En aparecer Cuando he llamado De esta manera Como la de hoy Cuando salí a caminar Por las calles Donde pasó mi infancia Donde todos los familiares Vivieron y murieron Pero quedan Pero quedan las historias grabadas Y resurgen Y resurgen Otra vez Y evoco Las caras Como la cara Del carbonero Al pasar por la puerta De su negocio Ahora cerrado Pero con las mismas Características De aquella pintura De sus puertas En color negro Para hacer juego Con el carbón Y que no Desentonacen Los colores Su mirada También salía De sus ojos Negros Y sus cabellos En una cara Donde su bondad Aparecía Atiznada De negro Pero que adquirían Para mí La profundidad Necesaria Para enamorarme Me mandaban Al negocio A comprar el carbón Y yo Me estremecía Porque iba a verlo En la ingenuidad De mis 12 años Que ahora vuelven Y soy esa niñita Tímida Y bien educada Que se deja mirar Y que alucinaba Una cierta correspondencia Hasta mi padre Soñó con él Y lo escuché decir Esta noche Soñé con el carbonero Ese sueño De angustia Que lo llevaba A recorrer A recordar La triste historia De la partida De su hijo A otro país Y para siempre Que ahora vivía En una calle De un país lejano Que se llamaba Carbonero Y que volvía En sueños Para recordarle El abismo En el que había caído Allá lejos Cuando él también Había partido Para siempre Dejando su casa natal En el Líbano Y cuando la tristeza De su madre No tuvo La fuerza O el imperio Necesario Para retenerlo Aquella lejanía Volvía en ese sueño Y junto con la negrura Del desarraigo Y la distancia Ese monstruo Levaba por encima De mi Y comparé A este pueblo Con otro pueblo Donde ahora vivía Porque yo también Había partido Se trataban De dos vejeces Diferentes Una vejez De siglos Y una vejez De un país Joven Pobre Como los niños Con falta De estructuración Y de dinero Pero esta vejez Casi sin futuro Porque las cosas Se rompían Y quedaban allí Rotas para siempre Sin soporte De un padre Que viniese A cuidar Esa juventud Y esa otra vejez También De casas Viejas Pero diferente Con un pasado De glorias Que maquillaban La miseria A la que se agregaba La incomparable Virtud De haber sobrevivido Guerras Y destrucciones Una negrura De carbón Pero de un carbón Apagado Contra la juventud Envejecida De este otro país Que también Recordaba Lo negro Pero de un carbón Encendido Un carbón De adolescente Desprolisco Que aventura Un futuro Lleno de colores Y yo En medio De esas dos vejeces Sin poder elegir Porque mi baraja No había salido Porque mi baraja No había salido Un haz de corazones Sino un dos Con dos corazones Suspendidos Pero rojos Los dos Encendidos Acertados Los dos Dos carbones Ardiendo Sobre el tapete Verde De una mesa De fuego Donde despaciosamente Ponía en juego Mi vejez Encendida Apuré el paso Era el mediodía Las calles Tenían ese silencio Como en el campo Cuando todo el mundo Está reunido Junto a la mesa Para reponer Para reponer energías El corto viaje Pronto tendría Que aceptar Su fin Y volver Al punto De partida Donde partida Y llegada Se confunden En un punto Allá Lejos Como en la perspectiva Hay un montón Hay un montón De cosas Un montón De ideas Bueno Lo agarro Pero no lo voy A volver a leer Un montón De ideas Hay lo personal Hay un montón De ideas Sobre la memoria El tiempo El retorno Bueno No sé Un montón De cosas Sobre la vejez También Sobre la vejez También Porque son Dos ciudades Porque yo también Me fui Y entonces Son dos ciudades Pero que Son incomparables En el sentido De que La comparación Me lleva A decir Me habla De una vejez Encendida Que viene Del carbonero Del carbón Y una vejez Apagada Una vejez Sin brillo ¿No? Una vejez Que es La vejez De un adolescente De una ciudad Que todavía No se terminó De conformar Claro Porque además Haces el paralelo ¿No? Entre esa ciudad Igual donde te metes ¿No? Donde te metes Como una ciudad Porque es Una ciudad Que no tiene Un padre Que lo cuida Un padre Maltador Sí Es una Se rompen Las baldosas Y quedan rotas Se descascaran Los edificios Nadie los pinta ¿No? Un país Que todavía Es un adolescente País Que todavía No tiene Un padre Que lo cuide ¿No? Que es un país Joven Y después Claro Toda la asociación Que hace Sobre lo del carbón Que está genial ¿No? Para unir ahí Toda esa Esa historia Como si Como si La vida De los hijos ¿No? Fuesen A partir Del deseo Del padre Bueno Yo escuché Eso ¿No? Que el padre Era el que soñaba Con el carbonero El padre Es el que soñaba Entonces la hija Se enamora Y el hijo Se va a vivir En una casa De carbonero Sí Bueno no Pero es el sueño ¿Ves? Como retorna Esa palabra ¿No? El juego Del lenguaje Ahí retorna El carbonero Y al pasar Por esa puerta También pintada De negro Como en aquel entonces Apareció el carbonero Y toda la cadena Enganchada Con el carbón Encendido Y el carbón Apagado ¿No? Y después El juego Donde saco La carta Y no es Un haz De corazón Es un dos Es que no vale nada ¿No? Son dos corazones Suspendidos ¿No? Sí, pero ahí Valen mucho más Ahí Y adquieren su valor ¿No? En el lenguaje Adquieren Un corazón joven Como un carbón Encendido Y otro corazón Envejecido Como un carbón Apagado ¿No? Es otro el brillo Es otro el brillo Porque el carbón Apagado Es el que tiene Tiene una historia Construida Es el caminar Por las calles De una ciudad Que ya tiene Una historia Atrás Y que fue destruida Y de vuelta A construir Y tiene guerras Y tiene ¿No? Ya es otro tipo Es otro carbón ¿No? No es el carbón De la juventud Adolescente Encendido Descubriendo Descubriendo el mundo ¿No? Sí Bueno Eso fue Pero que decías Ahí al principio Que decías Que era Que volverse A encontrar Con Buenos Aires Que la ciudad Las tenías En ¿No? Que la habías En mí En ti Pero esa ciudad Ya no existe Porque tú tienes En ti Bueno Ya Esa ciudad Es Para mí Está olvidada En la vida De todos los días Claro Pero al volver a caminar Sí Sobre esas Calles ¿No? Que me vieron ahí Caminando todos los días Ahí surge ¿No? El olvidado Surge ¿No? Sí, sí Un flacc El carbonero El carbonero Y el sueño De mi padre Y la partida De los hijos Y mi vejez ¿No? Hay fuego ahí También Pero me parece Muy bueno el cuento Porque Es muy De poder Identificarse Es Un cuento Donde uno Puede Identificarse Sí ¿No? Que hay otros Que me parece Que más amplios Pero ahí Me parece Como esa cosa Tan personal Que lo has acercado Incluso las reflexiones Muy bien Muy bien Bueno Eso fue Fue un viaje Muy corto La verdad Fueron cinco días Estar ahí En ese lugar A través De un viaje largo ¿No? De avión Pero me quedé ahí Solamente ¿Para qué? Para hablar Tal vez De una vejez Encendida ¿No? Digo No de una vejez Apagada ¿No? Sino de Una vejez Que volviste Que volviste Y enseñaste Que eras Una Una vieja feliz Sí No una vieja Porque en el cuento Soy una niña tímida De doce años Bueno Pero eso fue en el cuento Como tú dijiste Eso fue en el cuento Pero hablando De tu viaje Una vejez Una vejez Una vejez Encendida Es decir Una vejez Ahí Pero que Encendida Feliz Sí Claro Todavía disfrutar De la vida Apreciar las cosas Feliz En todas las ambigüedades Que lleva esa palabra Y con nota La felicidad Tal vez la felicidad Sea volver a encontrarte ¿No? Pero volver a encontrarte Es decir Armar una historia De tu vida Esta es la historia ¿No? Volver a escribirte Una vez más ahí ¿No? Que todo Todo lo vivido Se transforma En escritura También Que ese Este Es lo que queda ¿No? Porque uno vive Y vive Y come Y este Y caga Y todo No, esa es la vida Pero después Hay como ¿No? Por eso Estracciones ¿No? Donde ella estuvo ahí ¿No? Muy bien Muy bien Felicitaciones Qué riqueza Bueno Sí Abundante En este libro Que es Vivir en Madrid Que es la otra ciudad Donde partí Vivir en Madrid Hay un apartado Que es del amor Y la guerra ¿No? Dura es la tierra Y duro el tiempo En el que andamos Pero el pueblo Que tiene tu color Lleno a las calles El color del poeta El pueblo Que tiene tu color Pero tu color ¿El color de quién? El poeta De la poesía ¿No? Sí ¿Te imaginas un pueblo Con color? Con el color De la poesía Somos todos humanos ¿No? El pueblo Que sale también A gritar A gritar A vivar A pedir ¿No? Ahí tiene mi color El pueblo ¿No? En el sentido De los últimos Acontecimientos También Que nos dejaron Al llegar También un poco Anonadada ¿No? La reunión En la que estuve Presente De la gran cumbre De todos los dueños Del mundo En un país En un país joven ¿No? En un país adolescente Como yo le llamo Y volver a este país Ya muy maduro Y ver que El hombre Es el de la calle ¿No? El hombre saliendo En París Y reclamando Y saliendo En Bélgica Y reclamando Y ahí es donde Es el pueblo Que quiere Una cosa de sí ¿No? Quiere sobrevivir De una manera Quiere una humanidad Diferente Bueno Voy a leer Porque me estás mirando Con una cara De rara De que No sé qué Esas reivindicaciones sociales A mí me parece Que es Como una necesidad Del pueblo Pero que Está muy sometido Es un pueblo Que hace ¿Cuánto tiempo Que está sometido? Ah, sí Porque tú hablas De juventud De adolescencia ¿Por qué? ¿Por qué Buenos Aires? Porque claro A nivel cronológico Es un país Más joven Pero después Cuando vemos Cómo el pueblo Elige a sus maltratadores Porque son maltratadores De un lado Como del otro Son maltratadores Entonces ¿Dónde está La era De ese ser humano Que tiene que civilizarse Y poder elegir A gobernantes ¿No? Ah Sí Porque claro Salen a la calle Una coherencia ¿No? Sin tanto Sentimiento Porque a veces El pueblo Seguía por su sentimiento Muchas veces Muchas veces Entonces todavía Está ahí ¿No? En esa edad De eso Está bien eso En la edad De que mi sentir Es que El que me dirige Entonces ahora En esas reivindicaciones Que están todos ahí Digamos Compartiendo Esa reivindicación Que tienen un montón De energía Pero A ver Cuánto Digo Que son cosas Que ¿No? Que la policía Y los gobiernos Aplastan muy rápido Sí Aplastan muy rápido Y además De manera Engañosa Que engañan Al pueblo Pero ¿No? Como pasó en el mayo Del 68 Como ahí El gobierno Ya ha intentado ¿No? Que dice que Van a No dicen que van a Suspender Lo que ellos Están reivindicando Como que no quieren Sino que van a Posponerlo Es decir Dentro de seis meses Vuelve a salir Sí, sí Diciendo Bueno Como no estáis listos Para que Les peguemos ahora No, pero lo que pasa es que ¿Quién cambia el sistema? ¿No? Si no es un sueño De juventud También Querer cambiar el mundo Sí, pero ¿Dónde está el poder? ¿El pueblo tiene el poder? ¿O el pueblo El poder en este momento Sí, pero el pueblo En todo ese tiempo No se ha formado Para poder hacer frente A los dirigentes Entonces A tener un pensamiento Siguen Encendiéndose ¿No? Como mucho calor Mucho calor Para luchar contra Pero No tienen pensamiento No tienen pensamiento Para poder hacer frente Bueno Hay que educar al pueblo Hay que educar al pueblo Hay que educar al pueblo Y eso llevará No, no, no O psicoanalizarlo ¿No? Como decía Freud Por eso es que me parece Que la Psicoanálisis para todo el mundo Yo sé que mi idea Es muy ambiciosa Pero ambiciono En psicoanálisis Para todo el mundo Bueno, pero que hay que tener ideales Sí Está bien Pero también hay que saber Que es lo que nos Nos interesa ¿No? Que me acuerdo siempre Que amenaza en el documental La inundación Dice que Rápidamente Él aprendió Que era Puedo transformar El que está cerca mío Y que además Quiere ser transformado Entonces Este sí Este sí Este sí Este sí Este sí Pero después Después están los que no quieren ser transformados También hay que ser Digo, porque el amor a sus propias ideas Es bastante potente Bueno Vino el amor Y desató el silencio Que se alejó Vagabundeando Desnuda forma Sin razón Balanceándose de pie Sobre el barranco Vino el amor Y alejó los espíritus Que querían llevarme A esos pliegues del cielo Donde la oscuridad Tiene el peso del agua Arrastró la locura Que se marchó con ellos Y las quejas Solo fueron árboles Golpeando con sus ramas Una tierra llovida Mostrando Su inclinación Al llanto Continúa Memoria Continúa La vida se contrae Como la pupila de un ojo Y todo es una fina línea De imágenes En el espacio Y el tiempo Pierde su arco Iris Y cae Y se levanta Para seguir andando Los árboles Recobraron Las hojas perdidas El año pasado Mientras yo me movía Entre amapolas Del campo Y el río Pasaba Y dejaba en orilla Cristales Rotos Que cortaron Las vendas De la juventud Dejando al aire Viejas heridas Viejas heridas Que no sangran Cicatrices Sin nombres Olvidadas Hojas grises De olivos Bajo un cielo Lluvioso Lluvia Lluvia Y hasta la guerra Escampa Polvorientas Las canciones Olores indeseables Desilusiones Nunca relatadas Confesiones Al borde De la muerte Estatuas Rotas Miles De libros Cañonados En tierros Bajo un fino Párpado De tierra La lluvia Penetra Por las grietas Y rueda En medio Del estruendo De los años Hasta alcanzar Una voz Inconexa Hecha De intermitencias Y yo No tengo Una canción Para aliviar Las almas Continúa Memoria Continúa Fue En otra ciudad Ahora Más que nunca Es tiempo De limpiar La escarcha Ellos Que no quisieron Vivir más Sino a través De órdenes De muerte Ellos Que no quisieron Hablar más Que a una moneda Degradada No verán La luz De un faro Como un sansón Cegado Y un viento Puro Condenado Por Grecia Los dejará Abandonados Sobre un litoral Que las mareas No podrán mover Y en un callado Ensayo De sus actos No serán más Que el eco De un corto Tiro de metralla Muy bien Qué lindo El amor Bueno Qué lindo Digo No es exactamente lindo Porque No Las barbaridades En las cuales Divinos Pero que me pareció Me hizo pensar Claro Con esos libros Uno puede pensar ¿No? Qué habrá sido De la vida De Norma Menaza Porque aquí Uno se puede imaginar Lo que quiere Y es eso Sí, 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 sí Es eso Es eso Por eso Una vida imaginaria ¿Qué querés que te la cuentes? Es incontable ¿Eh? No se puede atrapar Bueno Un último poema Sí, sí Es fabuloso Sí, a ver Otra vez Esa vida En la poesía ¿No? Porque claro La vida en la poesía Es esa Esta es la vida Claro Esa es la vida Acá está Esto es lo que va A permanecer De mí Bueno No quiero que la guerra Venga No sé de qué manera Pareció una señal de miedo Era una lluvia Pero de sangre Y una nube negruzca La sobrevolaba Empujando a dos odios Dos odios enamorados locos Que se fusionaron Hasta ser una ardiente Masa de explosivos Con una velocidad Como para romper Todos los sueños Los espías Mandaron cartas imprecisas Una mentira más Del miedo Prisioneros del mal Cedieron a su furor Y todo fue violencia Miro el silencio Y veo en los tejados De la ciudad Descansar pájaros Melancólicos Con alas rotas Porque el piloto Del viento Cayó En un cielo De lágrimas Donde el dolor Se oculta Y hay una blanca Extinción De los recuerdos Caras Que no se preguntan Por la lluvia O el buen tiempo Grandes sabanas De plomo Cubriendo los campos Y un viento De polvo Destruyendo las espigas La balanza Deja de sostener La libertad Que huye Y todo se trastorna El alba Nunca ha comenzado Ni ha acabado Y la labor Que debían hacer Quedó inconclusa Para siempre Se pierden Se pierden Las formas De los cuerpos Vencidos De cansancio Las estrellas Dejan de ser miradas Una noche más De párpados Caídos Días de cautiverio De espejos Rotos De cúspides Caídas La imagen Se diluye Y el sueño Se desnuda En las trincheras Privada de sangre Y de reflejos Las columnas De hombres Que marchan Sobreviven En las barricadas Más secretas De las sombras A tierra A tierra Y todo Caminante Se arrastra Entre despojos El mundo Se desprende De su cabellera El espanto Deja a los héroes Sin sentidos Y todos son Signos precursores De un incendio Animal Donde el hombre Será El movimiento Impreciso De sus llamas La guerra Danza Entre la audacia Y el peligro No sonríe Por la hendidura De su boca Se escapa Un animal Agullante Que solo goza En los pozos Que esperan A los muertos Me hizo pensar En el documental Que vi Sobre la primera Guerra mundial ¿No? Con las trincheras Y ahí Y todas las brutalidades Es impresionante Ya no son humanos Son así Ya no son humanos Digo que son humanos Pero tan maltratados Que 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 Es brutal Brutal Son humanos Con orden de matar ¿No? Cuando el mandamiento Dice No matarás Pero bueno Es Un humano Pervertido Frente a esa ley Pero ahí Lo que contaban Ahí también Es que no No había escapatoria No había escapatoria No había escapatoria O te matan O matan O te matan O tú matas O tu hermano Del mismo bando Te mata Porque no cumples Con el mandato Es decir Que ahí Decían Ahí en el documental La cantidad De hombres Del mismo De los franceses Todos los franceses Que mataron A franceses Por lo que No querían obedecer Ir a la guerra Dice Está penado También ¿No? Pero con la muerte Con la muerte Penado Con la muerte Es decir Que no es Que te ponían En el calabozo Te mataban Ahí Fusilados Pum 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 Bueno Así que La guerra Es como Una cosa Casi obligada Bueno Parece que Seguimos el próximo día Bueno Te toca Otro cuento De la vuelta Ok Bueno Muy bien Muchas gracias Norma Chao 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 Chao